Muy hermoso, dedicado a él que se llama El Diablo Engañador Esperamos que lo escuchen Quiero que le sea de pura gente que ya pueda jugar a ganar Inconverso y todo Y el de Monareno, ¿no? Ah, el de Paz Pavo Como quieras unir Se llega el día lunes, nos van a la oración Sentados en las pantallas de la televisión Se llega el día martes y no quieren orar Por ahí en las cantinas con ganas de pelear Le diré al Diablo Engañador Y a él yo no le sirvo más Que mejor la sirvo a mi señor Porque él me puede castigar Gloria a Dios, digamos de adiós No, no le sirvo a mi señor No, no le sirvo a mi señor